Cientos de personas salieron a la calle este domingo para participar en la tradicional ciclovía litoral y recorrer la cantera en bicicleta. Una jornada organizada por el Ayuntamiento de Alicante con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Esto es con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y es uno de los eventos que más gente atrae y donde las familias participan mayoritariamente. Animamos a todas las familias a participar en estos eventos para poder poner en valor tanto la bicicleta como la eliminación y reducción de la huella de carbono en nuestras ciudades que es más que necesaria. Una semana que cuenta con numerosas actividades lúdicas para toda la familia con talleres de asesoramiento para la reparación de bicicletas y biciregistro, una jornada de biciescuela y promoción de los itinerarios peatonales. Y como novedad... Tenemos este año como novedad los patinetes, que es uno de los elementos que este año más se ha ido implantando poco a poco y es necesario realizar una labor pedagógica con todos los usuarios para que hagan un buen uso y no pongan en peligro al resto de ciudadanos. Actividades que estarán disponibles en diferentes plazas y parques de la ciudad hasta el próximo 22 de septiembre con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible, saludable e inclusiva entre la población. ¡Gracias! ¡Gracias!